Pirlo, viene sobre el círculo central para Terán, se va quedando, se quiere escapar, y está atacando, que peligro, le va a tocar sobre el sector derecho, va a Giovanni, va a Giovanni, le pega, le pega, le pega, tiro, gol, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Giovanni González, la hizo toda el Rey David, la tocó sobre el sector derecho, quedó mal parado Fabio Santos, y entró como una ráfaga sobre el sector derecho, pisó el área, levantó los ojos, lo vio y le cruzó el remate abajo, contra el caño derecho cuando salió Casio, y la pelota fue al fondo del arco, ahí en el arco, donde hizo el gol Suárez contra Inglaterra, Giovanni González, pone oro y carbón, Giovanni González para el carbonero. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y qué bien que la vuelve a hacer Peñarol, un equipo de mitad de cancha hacia arriba, otro equipo de mitad de cancha hacia abajo, pero qué bien que manejó el tiempo, y que puso el cuerpo Teranz, para sacarse el hombre de arriba, para poder girar en velocidad, ganar oportunismo para el número 11, otra vez en la mitad de la cancha, y ni que hablar la habilitación. Para Giovanni González, que en velocidad se desató, lo marcó mal Gil, lo dejó ir, intentó tapar lo que podía ser un pase, pero apareció Giovanni para definir. Y el número 20 se disfrazó de 9, definición cruzada, rasante, nada pudo hacer Casio, a los 13 minutos del primer tiempo, el Mancha se pone arriba 1-0. Y está atacando otra vez Peñarol, viene sobre el sector derecho, va a costa, sacó el centro, marca la media, le va a quedar a Facu Torres otra vez, la estira más, cortito sobre el sector derecho para Costa, adentro va a buscar Peñarol, vino para agarrar, lo dejó para Facu Torres, está a la puerta de larga, le va a tocar más atrás para que vaya atacando Carrecano, a ver qué hace el moto, levanta la cabeza, sacó el centro, va a Piquerez, tira la adentro, viene... ¡Gol! 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 ¡Gol Terán! ¡Gol! ¡De Peñarol el rey! ¡De Peñarol el rey David Terán! Una jugada bárbara de Peñarol, la puso Garrecano, empezó a correr Piquerez, lo dejó parado a Fagner, sacó el centro al corazón de larga, y se la llevó puesta el rey David Terán, para ponerla al fondo del arco, para ponerla al fondo del arco brasileño, segundo gol de Peñarol, el rey David para el carbonero, se la llevó puesta, se ve el escudo, lo gritan los mangas, Paché, Terán, Peñarol 2, Corintian 0, Oru y Carbón en San Pablo. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. La tranquilidad que tiene Peñarol en el partido lo es todo, cómo mueve la pelota, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, si uno se va al comienzo de la jugada, estoy seguro de que por lo menos 5 o 6 jugadores de Peñarol la tocaron, la abrieron por todos lados, jugó a costa por derecha, apareció Terán para pivotear de taco, apareció muy bien posicionado Facu Torres, lo encontró bien a Gargano, y Gargano levantó la cabecita, yo le decía, es el partido en el que Gargano tiene que estar claro para los pases filtrados, si vaya, si estuvo claro, lo vio correr, lo vio picar, y en el momento justo cuando le sacó la diferencia a su marcador, Piquerés, le puso la pelota por delante, y Piquerés agarró, levantó la cabecita, y lo vio entrando ahí como Cristo, arrodillado y con los brazos abiertos, apareció el Rey David, para darle otra vez la cuota de gola a Peñarol en Brasil, sí, en Brasil, gana el Mancha 2 a 0. Gracias por ver el video.